Hola a todos. Bienvenidos a otro video de adivinación y brujería, donde juntos aprenderemos cómo vivir sin miedo. En este video, descubriremos las claves para superar nuestros temores y disfrutar plenamente de cada momento de nuestras vidas. Estoy emocionada de comenzar este viaje hacia una vida llena de valentía y confianza. Así que aquí vamos, sin miedo. Adivinación y brujería Adivinación y brujería Bienvenido a un nuevo video de adivinación y brujería. Antes de continuar no olvides darle like, activar la campana de notificaciones y compartir en tus redes sociales para que este video llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Saludos, seres iluminados. Soy la sacerdotisa de adivinación y brujería y hoy exploraremos juntos las poderosas claves para conquistar el miedo y el estrés, allanando el camino hacia una vida larga y productiva. Abrace el miedo como un maestro que te enseña valiosas lecciones. Identifica las raíces de tus temores para poder confrontarlos y transformarlos en oportunidades de crecimiento. La respiración consciente es la llave para calmar la mente. Practica ejercicios de respiración profunda para disolver la ansiedad y recargar tu energía vital. Siéntate cómodamente con la espalda recta con la espalda recta y los pies en el suelo. Coloca una mano en el pecho y la otra en el abdomen. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Retén la respiración durante un conteo de cuatro. 4. Exhala lentamente por la boca durante un conteo de seis, asegurándote de vaciar completamente los pulmones. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Retén la respiración durante un conteo de cuatro. Exhala lentamente por la boca durante un conteo de seis, asegurándote de vaciar completamente los pulmones. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Retén la respiración durante un conteo de cuatro. Exhala lentamente por la boca durante un conteo de seis, asegurándote de vaciar completamente los pulmones. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Retén la respiración durante un conteo de cuatro. Exhala lentamente por la boca durante un conteo de seis, asegurándote de vaciar completamente los pulmones. Inhala lentamente por la nariz, permitiendo que el abdomen se expanda mientras cuentas hasta cuatro. Retén la respiración durante un conteo de cuatro. Exhala lentamente por la boca durante un conteo de seis, asegurándote de vaciar completamente los pulmones. este ejercicio ayuda a calmar la mente y aumentar la oxigenación del cuerpo brindándote una sensación de renovación y equilibrio energético la atención plena o mindfulness te ayuda a vivir en el presente al enfocarte en el aquí y ahora puedes liberarte de las preocupaciones del pasado y del futuro permitiendo una vida más plena aquí tienes un ejercicio de mindfulness para cultivar la atención plena encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración observa como entra y sale el aire de forma natural con cada inhalación repite mentalmente inhalar con cada exhalación repite exhalar concéntrate en las sensaciones de la respiración a medida que practicas es probable que tu mente se disperse cuando notes que tu mente divaga suavemente redirige tu atención hacia la respiración sin juzgar lleva tu atención a los sonidos a tu alrededor luego a las sensaciones físicas en tu cuerpo finalmente a tus pensamientos observa cada uno sin aferrarte a ellos observa cada uno sin aferrarte a ellos lleva tu atención a tu respiración observa como entra y sale el aire de forma natural con cada inhalación repite mentalmente inhalar con cada exhalación repite exhalar concéntrate en las sensaciones de la respiración a medida que practicas es probable que tu mente se disperse cuando notes que tu mente divaga suavemente redirige tu atención hacia la respiración sin juzgar lleva tu atención a los sonidos a tu alrededor luego a las sensaciones físicas en tu cuerpo y finalmente a tus pensamientos observa cada uno sin aferrarte a ellos lleva tu atención a tu respiración observa como entra y sale el aire de forma natural con cada inhalación repite mentalmente inhalar con cada exhalación repite exhalar concéntrate en las sensaciones de la respiración a medida que practicas es probable que tu mente se disperse cuando notes que tu mente divaga suavemente redirige tu atención hacia la respiración sin juzgar lleva tu atención a los sonidos a tu alrededor luego a las sensaciones físicas en tu cuerpo y finalmente a tus pensamientos observa cada uno sin aferrarte a ellos lleva tu atención a tu respiración observa como entra y sale el aire de forma natural con cada inhalación repite mentalmente inhalar con cada exhalación repite exhalar concéntrate en las sensaciones de la respiración a medida que practicas es probable que tu mente se disperse cuando notes que tu mente divaga suavemente redirige tu atención hacia la respiración sin juzgar lleva tu atención a los sonidos a tu alrededor luego a las sensaciones físicas en tu cuerpo y finalmente a tus pensamientos observa cada uno sin aferrarte a ellos al final abre los ojos con suavidad este ejercicio de Mindfulness te ayuda a desarrollar la atención plena al entrenar tu mente para estar presente en el momento actual sin ser arrastrado por pensamientos o distracciones define tus metas y prioridades una mente enfocada en objetivos concretos disminuye el estrés al proporcionar un sentido claro de dirección en la vida 1. Enumera tus metas principales para el próximo año en una lista 2. Asigna a cada meta un nivel de importancia del 1 al 5 donde 5 es la más alta prioridad 3. Reflexiona sobre el tiempo y recursos necesarios para alcanzar cada meta asignando una estimación en horas o meses 4. Analiza cómo cada meta contribuirá a tu desarrollo personal o profesional 5. Organiza tus metas en un mapa de metas visual colocando las más importantes en el centro y las secundarias en la periferia 6. Revisa y ajusta tus prioridades según la interconexión y el impacto de cada meta en conjunto 7. Establece plazos realistas para cada meta y comprometete a revisar y ajustar tu mapa periódicamente 8. Este ejercicio te ayudará a visualizar y priorizar tus metas de manera efectiva 9. Delegar tareas y responsabilidades es clave para liberarte del peso del estrés 10. Reconoce que no puedes hacerlo todo solo y confía en otros para fortalecer tu camino 10. Descubre la belleza en las pequeñas cosas de la vida diaria 10. Transforma tus rutinas en momentos significativos 10. Alimentando así tu alma y contrarrestando el estrés 11. Los fracasos son pasos hacia el éxito 11. Aprende a celebrar los errores como lecciones que te acercan a tus metas y disminuyen el temor al fracaso 12. Y así, queridos seguidores, concluimos nuestro viaje hacia una vida sin miedo y productiva 13. Recuerda, la paz interior es la base de la verdadera prosperidad 13. Suscríbete, da like al video y comparte mi canal de adivinación y brujería 14. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los misterios de la vida plena 15. Adivinación y brujería al whatsapp 152-5528-9563-78 15. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia 15. Adivinación y brujería y magia